¡Suscríbete al canal! 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 Del entrenador Carlos Gil Le ha dado ese impulso necesario Al equipo Gaiteros del Zulia Y bueno, ya por lo menos se lograron las victorias Que no se han logrado el año pasado Sí, él rescataba la labor, sobre todo la adición de Iván García Un entrenador con reconocida trayectoria En nuestro baloncesto, quien se suma Al cuerpo técnico de Gaiteros del Zulia Especialista en defensa Sin duda alguna, este señor Iván García Que puede aportar mucho, sin duda alguna que es así Vamos también a repasar más de la actividad De la LPB, y tenemos en resultados De la jornada del día de ayer Que Cocodrilos venció 82 por 69 Nada más y nada menos que a Guayqueríes De Margarita, vamos a ver en pantalla Las imágenes de este encuentro correspondiente Al encuentro del día de ayer Tenemos la tabla a continuación para todos ustedes Pero tenemos que destacar que Jesús del Zancudo Centeno Tuvo 21 unidades, Ernesto Colmenares 19 Y Carelliot, como siempre Con 17 por Cocodrilos Afirmándose el equipo Cocodrilos de Caracas En el segundo lugar de la tabla de clasificación A solo dos juegos del equipo Marinos de Azuati Quien se encuentra en el primer lugar En el tercer lugar Guayquerías de Nueva Esparta A cuatro juegos Gigantes a cuatro juegos y medio Trotamundos de Carabobo a seis y medio Bucaneros de La Guaira a siete y medio Guaros de Lara a ocho y medio Cayteros del Zulia a nueve Panteras de Miranda a once y medio Empatados en el último lugar con Toro Seduin Sí señor, vamos a repasar rápidamente lo que será la jornada Para el día de hoy 29 de febrero del año 2012 En nuestro baloncesto nacional Y tenemos que para la jornada de hoy Panteras y Gigantes se estarán midiendo En el Naciones Unidas del Paraíso En Caracas, ciudad capital de nuestro país De igual manera en Maracay Toros y Trotamundos En el duelo de la autopista regional del centro Por supuesto se estarán midiendo las caras Gaiteros y Marinos repiten en esta serie En el Pedro Elías Belisario Apunta una serie que por cierto ya Marinos la ganó Ya con un récord de tres y cero ante Gaiteros En esta presente temporada Ya básicamente Marinos se lleva la serie particular Y finaliza en el gimnasio Ciudad de la Asunción En Margarita Guayqueríes Recibiendo por día consecutivo A el elenco de los cocodrilos de Caracas Sí, queremos hacer la invitación A todos los fanáticos del baloncesto Y de todos los deportes en Venezuela A que asistan a los partidos A los estadios, a las diferentes canchas Y diferentes disciplinas deportivas profesionales Que se presentan en nuestro país Y que lo hagan de una manera sana De una manera decente Apoyando a su equipo, vitoreándolo Y bueno, y dándolo mejor de sí como fanáticos Que reine el civismo Definitivamente que es así Nosotros vamos a hacer una nueva pausa amigos Ya venimos con mucho más de Idioma Deporte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!